probando, probando los que tenemos por Zoom, ¿me escuchan? ya ya se fue la muchacha que tengo el video ahí está ok ok ahora creo que sí todo el mundo creo que ve la misma pantalla ok entonces déjame mirar aquí por Zoom a ver si va a entrar alguien pero creo que no hay nadie en este momento ok ok las personas que vayan a entrar por Zoom entren para que nos escuchen acá quiero un momentico rápido antes de entrar en esto ya que lo que vamos a hacer como en la clase pasada lo que estuvieron a ver les dije que lo que íbamos a hacer hoy era enfocar un poquito en los préstamos que son alternativos los préstamos que no son tradicionales que son los préstamos que vemos con las fuentecitas de banco ya los préstamos que no se usan los taxes los préstamos que no se usan tampoco cuentas de banco que hay otro otro programa muy bueno para eso los préstamos para personas en el extranjero que quieren comprar acá todas esas cosas son las que vamos a hablar hoy porque es algo que es súper creo que es algo que estoy haciendo hasta más que el mismo FHI convencional ahí es donde vamos a decir Soli que tiene que mirar para allá para acá pero lo puse aquí para que las personas en Zoom puedan mirar antes de hablar de esto que son los programas y esas cosas quiero traerles la atención a ustedes a esto que hice la semana pasada un momentico para repasar y lo voy a repasar en todas las clases hasta que esto ya no se use más ya pero sé que es algo que seguimos teniendo preguntas y veo personas que no vieron las arotadas y eso es lo que vamos a hacer para poder coger el cliente para poder coger el cliente para poder coger el financiamiento para poder coger ustedes si cogen un listing ustedes y quieren más obviamente que el seller esté dispuesto pero tienen más quieren más yo diría atención a la propiedad más oferta y esas cosas ahora sabiendo que la demanda está un poco baja y coger un cliente también yo voy a lo mismo con ustedes le hacemos los planos yo le hago todo para pagar nada de marketing eso lo cubre yo para ayudarme a ustedes y obviamente puede coger un cliente también ¿ok? este 2-1 buy-down es bueno porque el primer y segundo año el cliente va a tener un interés más bajito obviamente el cliente tiene que calificar con el interés de hoy poniendo un estimado de 7.5 que no está en traveraje o hoy el cliente va a calificar con 7.5 pero es una propiedad de 400.000 dólares hasta ahí estamos bien ¿verdad? felicidades 7.5 el 7.5 va a tener un costo porque el interés cuesta para el cliente bloquearlo por su periodo de 30 años y todas esas cosas eso es lo que va a pagar el cliente eso es lo que va a tener el cliente en el CV y al final el final el final closing disclosure parte de su gasto de 7 ahora ok yo quiero hacer el 2-1 buy-down y el seller te dice ok yo estoy dispuesto a pagar y contribuir con los gastos de 7 para que el cliente baje ese interés los primeros dos años so el seller tiene que pagar por lo que cueste bajar la tasa de interés primero y el segundo año realmente es una calculadora que yo tengo yo les debo saber exactamente cuánto para la propiedad que ustedes quieran poner y ustedes envían ofertas con el seller credit que le estamos pidiendo al vendedor so si hacemos este programa el cliente el primer año los primeros 12 pagos va a tener un interés 2 puntos menos que el interés real y el interés real pide el 7.5 vamos a empezar con el 5.5 año número 2 6.5 y después a partir del año número 3 que es el pago 25 entonces van a tener el 7.5 obviamente en este periodo de tiempo se ha financiado si los intereses bajan no llegan a pagar el 7.5 ok so esto es lo bueno de este programa es lo que está hablando todo el mundo por eso es que lo quiero dejar aquí y hablarlo todas las clases en caso que hayan más preguntas sobre este programa pregunto convencional FHA y bien eso es 3 ahora siempre me hacen la pregunta y me gusta hablarlo también ¿cómo vendo esto? ¿verdad? ¿cómo pido un crédito cuando estoy tan cuando estaba en un mercado y estamos saliendo de un mercado donde un seller credit yo hablaba de seller credit ¿qué es? ¿qué es lo que tiene el teléfono? ok so como les digo ya ahora esto ya se está viendo ya el listing agent ya lo está poniendo en los remarks de los listings pero ¿cómo se hace estas cositas? usualmente son las propiedades que llevan un poquito más de 10 mercados que saben que no están bajo contrato todavía que saben que no le han hecho una buena oferta que saben que le bajaron el precio 20 mil dólares 40 mil dólares y saben que entonces que todo el mundo le está ofertando por abajo y le dicen ok yo te voy a dar un price pero ayúdame con los rastros de 7 para el comprador que puede hacer el programa de 2-1-1 que los primeros dos años le bajan el interés a un 5% así como se ve tiene que buscar esas propiedades que estén así igual no pierden nada con una propiedad que acaba de salir en el mercado preguntar no se pierden nada lo peor que nos pueden decir es que no bueno busco otra parte ok pero más o menos por ahí por donde el pan le puede estar una propiedad que hay un poquito de viaje pescado que ya no tiene mucha actividad y esto es quieres vender y quieres vender por un buen precio y lo que está ahí vas a hacer lo mismo si no son 10 mil dólares lo que me tienen que dar con una propiedad de 450 mil dólares que fue lo que dice la matemática 450 son un poquito más arriba son 10 mil dólares aproximadamente para hacer el programa de los dos años bajar también se puede hacer un solo año y se baja solamente el primer año pero este que es el más costoso supone que son 10 mil dólares la casa está en 450 ok yo te ofreco 460 pues pescale por arriba 10 mil dólares porque son 10 mil dólares de pago mensual no son ni 50 dólares por arriba de 10 mil dólares me dan esos 10 como un crédito y al final te quedas haciendo los mismos 450 euros porque esta es la parte más importante para negociar porque el seller siempre quiere hacer el dinero y saber entonces la matemática de cómo me va a afectar esto a mí esto es importante saberlo para poder negociar esa parte ay ustedes aquí no puedo ni un peso más ok esto es 460 que me vas a decir ahora no estás perdiendo nada me estás perdiendo con 450 tú quieres 450 tú vas a poder 450 no 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 Vamos a empezar con el bank statement loan, que es lo primero que quiero enseñarles. ¿Alguna preguntita antes de entrar en los otros sobre los préstamos FHA? Ok. ¿Alguna preguntita con FHA loans? ¿Down payment? ¿Quién es el que va a coger el primer comprador? ¿Quién es el crédito mínimo? ¿Banca rota? ¿Foreclosure? Todas esas cosas. Preguntas para repasar mientras también vamos a aprender de los otros. Sí. Una pregunta. En un caso donde hay un first time homebuyer, una persona que no es first time homebuyer, ¿puede todavía aplicar un FHA? It depends. La persona que me dice que no es first time homebuyer, que ya tiene una casa. ¿Tiene un FHA o tiene un convencional en esa propiedad? No, ya no tiene casa. Me dice que no. Ya tomó casa. ¿Hace cuánto tiempo? March. March. Ok. Si ya no tiene casa, ya la vendió, sí, no hay ningún problema. Ok. Porque ya no tiene casa, no tiene un mortgage. ¿Puede decir que no es first time buyer? No es first time buyer. Ahora, eso, thank you for bringing that up, porque eso era exactamente lo que quería entrar con FHA. FHA no es para primer comprador, guys. FHA es para residencia primaria. Ok. ¿Qué iba a pedir a esta persona? Exacto. Residencia primaria. Obviamente, un first time homebuyer es una persona que no ha sido dueño de una propiedad en los últimos tres años. No es una persona que nunca en su vida ha comprado una propiedad. ¿Ya? Y esto es para convencional y FHA, los dos. ¿Ok? First time homebuyer es una persona que no ha tenido una propiedad o no ha estado en título de una propiedad en los últimos tres años. Mi mamá me puso en el título de mi casa y en el título de la casa de ella, pero yo no hago nada ahí. No, yo no. Esa casa es tuya. Si se vende, tú coges mi dedito. Tú no eres first time homebuyer. Ahora hay excepciones, cositas que obviamente se pueden hacer. Se le explica el underwriter, un buen escenario de esas cositas. Y podemos maybe coger el beneficio de first time homebuyer que nos da convencional, que nos deja entrar con un 3%. Pero FHA no tiene nada de decir, oh, you're first time homebuyer. Ok, dale, yo te voy a dejar entrar con un 0% de down payment. No, eso no existe. FHA 3.5% down, pero es para residencia primaria, mientras la persona vaya a vivir esa propiedad. Lo que no se puede hacer es tener dos FHA loans juntos, porque no puedes tener dos residencias primarias juntas. ¿Cómo vas a tener dos residencias primarias? ¿Sin una sola? ¿Sin una sola? No, solamente primary home. Si vas a comprar un secondary home o vas a comprar un investment convencional. O cualquiera de los otros préstamos que vamos a hablar hoy. ¿Ya? So FHA es la persona que yo voy a abrir mi propiedad, por lo menos por 12 meses. Ya después, lo que pasa es, bueno, cosas pasan, la quieren rentar, la venden, la esto, lo otro. Ya, pero la persona que está firmando un documento que la tienes que vivir. ¿Cómo lo pide ahí también? ¿Qué pide? El B y el B y el B y el B, solo me coge en ese fiché, con esto, bien parecido a la fiché. ¿Ya? Una pregunta. Este, si en el título está, por ejemplo, una pareja de esposos, pero el préstamo solo está para él. ¿Él puede vivirla, aunque la esposa, a pesar que está en el título, no mira? O sea, ella recibe el préstamo. El préstamo está en el de solo de él, pero en el título está nada. Eso creo que lo más seguro es que ya, la persona que está firmando el mortgage es la que debe de vivir la casa. ¿Ya? Porque hay un documento específico que se firma en un FHP package, el paquete de FHP, que dice que tú vas a vivir la propiedad por 12 meses. Ahora, ya después que tú cierres, imagínate, tú esas personas, no sé, se separan, lo que sea, no van a vivirla juntos, con eso, eso es cosa de ella. ¿Ves? Pero on paper, tú estás firmando que tú vas a vivirla por 12 meses. Principalmente el que recibió el préstamo. Sí, porque el título yo puedo tener quien yo quiera. Yo puedo tener mi vecino, mi título, ¿verdad? Mi vecino no me da por mí. Exacto. Entendieron lo de FHP, ¿verdad? Es muy importante, guys. Muy importante esto. Todavía no tenemos. De que si a todos los first-time on buyer vamos a aplicar con FHP. Y el cliente no quiere FHP, quiere FHP. Y el FHP, quiere FHP. Y el FHP, quiere FHP. ¿Por qué quieren FHP? Tienen un crédito de 800, tienen dinero, tienen esto, lo otro. Se puede hacer un convencional mucho mejor. Eso depende. FHP Primary Residence. Y usualmente las personas que entran en FHP, ¿qué vosotros tienen? Usualmente las personas que entran en FHP son personas que tienen mucha deuda, porque el Debt Income Ratio, que es este numerito que tenemos aquí, nos deja llegar hasta el 56.99, que convencional nos llega hasta el 45. Eso quiere decir que la persona puede tener un poco más de deuda. Debt Income Ratio, el ratio de deuda contra ingreso. Cuando la persona tiene un poco más de deuda, entonces convencional nos deja aguantar un poco más de deuda. Y el crédito, obviamente, esto es algo que es lo más diferente entre un convencional y un FHA. Esto definitivamente es lo más diferente en la parte de calificación, porque del momento que yo corro un crédito, ya más o menos yo sé por dónde me voy a inclinar en una calificación, pero obviamente FHA usualmente es algo por debajo de los 700, hasta los 580, y convencional, lo que hay les dice que es ok, 620, pero convencional, most of the time, si no tienes crédito de 700, es un poco difícil, más ahora como están los intereses. Ok, entonces el convencional ocupa un crédito más alto. Más alto, sí. Convencional es muy enfocado en el crédito de la persona. Yo tengo una pregunta. El waiting period para cuando están en bancarrota de dos años. Dos años. Cuando ya salieron de esa bancarrota. El discharge. Entonces tendrían que esperar dos años. Sí. Para poder aplicar a un derecho. Correcto. Discharge date. Hoy fallé a bancarrota. Felicidades. Todo lo que te vayan a hacer ahí, bla, bla, bla. No es desde hoy que yo fallé a la bancarrota. Es el día en que me dieron el discharge o el dismissal date. Cuando yo me dieron que mi casa está cerrado. Ese documento se busca online. Tenemos acceso a buscarlo. Si no, se le pide al cliente. Y es un, se llama así, un discharge. ¿Y se ayudó? Discharge. Y ahí me dice la fecha en ese día. Desde ese día exacto. No año. El exact date. Y fue el diciembre 15. Tengo que esperar hasta diciembre 16. Dos años. Desde la fecha que hicieron el discharge. Esa fecha es muy importante porque no podemos correr crédito antes de eso. No podemos. O sea, sí se puede. Pero obviamente podría que cogerle un crédito completamente nuevo al cliente. O sea, los guidelines son bien específicos en eso. Antes de esa fecha. Lo que sea antes de esa fecha, tú debes volver a hacerlo después. Todos los documentos en el préstamo tienen que ser con fecha después del aniversario ese de los dos años. ¿Y ese ya no es el mismo para convencional también? No. Ahora vamos a ir a convencional. Para preguntigas con la fecha. Ok. Miren como aquí dice first time home buyer. Not required. ¿Ven? Ok. Por ejemplo, yo pude haber comprado una casa de fecha hace whatever, no sé, 5 años, 10 años, lo que sea. Y ahora yo quiero refinanciar esa casa o quiero rentarla, por ejemplo. Pero no, yo quiero rentarla. Vamos a decir, quiero comprarme una propiedad más grande porque ya ahora tengo 3 niños, 5 perros, 3 gatitos, 5 cotorras, ¿verdad? Y quiero una finca en creceo. Y yo quiero ahora una casa más grande, ok, perfecto. Pero no califico con un convencional, solamente califico con una fecha. Yo no soy un first time home buyer. Ok, yo tengo un tasa, ¿verdad? Ahora tú puedes refinanciar esa casa en convencional y volver a comprar con fechas. Porque tú vas a vivir la casa que estás comprando. Oh, ok. Pero hay que refinanciar aquella. No puedes tener dos fechas y no usar la misma vez. Y se refinanciar con el otro, con otro, con el convencional, con el convencional. Se refinanciar con el convencional. Y ahí si no hay un periodo de tiempo de espera. O sea, ¿puedo refinanciar, por ejemplo, este mes y el otro solicitar? Sí, pero tienes que refinanciarla como un investment, como una propiedad de renta. O sea, ahí el interés diría mucho. No, no, dependiendo de cómo estén los intereses. ¿Si es de inversión? En la del convencional vas a tener los intereses de inversión. Sí, correcto. Pero estás refinanciando. O sea, tienes cantidad de equity. O sea, dependiendo de cómo estén los intereses en ese momento, lo más seguro es que no te vayas a salir tan mal tampoco. Porque igual la renta va a cubrir el pago de la casa. Eso depende del mercado que se refinancié. Lo que pasa con secondary home es que yo no puedo tener un secondary home en Kendal y mudarme para los Rhylans. O sea, no va a vivir en Kendal en los house. ¿Y cómo definen un secondary home? Secondary home es Orlando, por ejemplo. Es dependiendo de dónde está la propiedad. ¿Ya? En Orlando, un secondary home. Ah, ¿cómo decir? Porque tú no vas a manejar cuatro horas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá todos los días. O viviendo tres días allá, cinco días aquí. No. Secondary home es como un vacation home. No es una propiedad número dos que yo tengo. Ah, bueno. No es así. Solo porque dice second home, no quiere decir que es mi segunda casa. Sino es como un vacation home. Una propiedad que tú vas a ir en algún momento del año. ¿Ok? So, tú en octubre, en Orlando, por ejemplo, tienes niños, una familia, todo eso se pone una carta. Tengo niños, yo voy bastante todos los fines de semana. O voy en el summer, yo me voy por Orlando y me quedo allá un mes completo. Pero, ¿sabes? Esas cosas son las que ayudan a entonces hacer un secondary home. En games, yo para allá arriba, donde están Ginny Springs y todas esas cosas, Ginny Springs, nunca sé cómo se dice. También para vacacionar por allá arriba, un second home en las montañas de Colorado, cosas así. En los callos, mira, es lo más sencillo también, pero en los callos make sense también tener un second home. Se puede hacer, obviamente, porque en los callos tiene países. No puede ser fuera del país, ¿no? Es que fuera del país ya no estás comprando con los dientes y estás comprando con los dientes. ¿Ok? So, ya no me entienden esa parte del efecho, ¿verdad? No podemos tener dos efechos de préstamos a la misma vez. Asterisco, sí se puede, pero depende de qué tan lejos sea una casa una de la otra. Ya, no los voy a confundir. Pero aquí en Miami, que si ya tengo una casa y quiero comprar otra y quiero volver a hacer efecho de mi hotel, hay que estructurar un poquito, no se puede tener los dos a la misma vez. ¿Y First Time Home Buyer es una persona que? ¿Qué persona es First Time Home Buyer? ¿Un primer comprador? ¿Cuánto dije que es el tiempo que tiene que estar sin? Tres años sin tener una propiedad. Ya es un First Time Home Buyer. Ok. Ok, rapidito entonces, bueno, los VA loans son para veteranos, 0% de down payment y el credit score igual que el FHA. No cambia más nada. Es literalmente lo mismo que el FHA, ok. Pero 0% de down payment. Se le puede hacer financiamiento, 100%. Y convencional, que me estaban preguntando acá, minimum down payment required. Si lo ven ahí, dice del 3 al 5%. ¿Ves? El 3% teniendo un asterisco. Eso quiere decir que es para primeros compradores. ¿Ok? Exacto. Y el crédito mínimo 620, pero como les dije, a veces que, bueno, no, usualmente, ahora Diyo no está colaborando mucho. Aquí tenemos, acuérdense, el famoso mortgage insurance, el BMI, que si la persona da el 20% nos lo quitamos. O, si la persona tiene un muy, 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 muy excelente crédito, con un buen down payment, entonces también lo podemos comprar, ya para quitárnoslo. ¿Para quitar eso, por favor? Una persona con 800 de crédito, 760, por ahí. Exacto. Que tenga un escenario bueno, un ingreso bueno, todas esas cosas, se puede cotizar para ver si hay opción de quitarnos ese BMI y comprarlo desde ahora el día de diciembre. Aunque no esté dando el 20%, ¿ves? Está dando el 5%, tiene buen ingreso, no tiene deuda, todas esas cosas, tenemos un muy buen escenario. Por ejemplo, el BMI, si en 7 años vas a pagar por poner un número, 10 mil dólares el BMI, maybe por pagar 5 o 6. Ahora, el día del cierre, te lo quitas, ¿ves? Y te ahorras esos 4 mil dólares. Oh, ok. Ya, es así como funciona. Eso yo lo veo caso por caso, cuando veo los clientes, yo lo cotizo. ¿Pero qué es el BMI? El seguro hipotecario, muy buena pregunta. El seguro hipotecario. Con FHA lo tenemos de por vida. Convencional, es después de que la propiedad ya tenga el 20% de equity, entonces se puede pedir al banco que no nos jique. ¿En cuánto? En convencional. En convencional. ¿En convencional? Sí. Y bancarrota, preguntar de la bancarrota, es el doble de convencional, de FHA, son 4 años de espera. Ya, 4 años. Preguntas en convencional. ¿En convencional? No todos los años. en los últimos dos años se han cambiado todos los años ese máximo está un poquito por debajo de lo que está ahora está ahora en 700 Gracias por comentar eso Cada préstamo FHA convencional bueno, todo en realidad, tienen límites de préstamo, de cuánto prestan, no prestan más de una cantidad ¿Cuánto es lo máximo? Para convencional es 700 y para FHA es 460 A ver que lo tenga bien 7 7 7 7 7 Según un cliente ahorita hablando de este cliente vive en New Jersey bueno, muy bien New Jersey se mudó para acá aplicó en el 2020 para para préstamo todo estaba bien ya estaba faltó de cerrar y todo y tocaba cierre el viernes le habló el 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 crédito y le dijo no podemos cerrar el jueves le dijo ¿por qué? oh porque se corrió que el récord y tú tienes que que tiene la esposa se divorció y paga child support child support ¿y dónde fue que salió eso? en New Jersey pero pero él se lo mencionó él se lo mencionó que yo estaba en la reunión con él con la persona y él le mencionó mira yo me mudé de New Jersey tenía para prestarle 600 mil le cubrieron todo se les creyó 280 que tenía el down payment todo entonces iban a prestar 600 mil ajá pero él le dijo mira yo quiero comprar acá yo vivo de New Jersey tengo child support de tanto le dijo allá una cantidad exuberante y y él le corrió todo y le dice no porque como es allá no tiene por qué afectar acá le dijo la persona y tuvo un cliente así tenía dos child support uno en la Florida y otro en New York y entonces cuando corre todo de que va a firmar el viernes el jueves le llama y le dice no no procede que entonces ¿qué se puede hacer ahí? manda un payment buscar un co-signer pagar deuda hay que añadir otra persona lo más seguro o que el cliente no cualifica en estos momentos estás dos días antes del cierre el cliente no cualifica si el cierre es el viernes y el jueves ya ahora eso si el cierre que el cierre es el viernes yes pero lo que me da a entender eso es que igual no ibas a cerrar el viernes porque no tenías un clear to close ya el lender no no había llegado a estar listo para el cierre ya entonces no es que no estén no es que no estén haciendo lo correcto lo que sea se demoraron un poco más en buscar la información pero si está un poco fuerte que que si el día del cierre supongo que habían pasado por lo menos 30 días más bueno dos meses ok entonces no sé por qué eso salió en ese momento porque usualmente hay un reporte de fraude se ocurre la primera semana de un contrato ¿me entiendes? y esas cosas deben salir en ese momento después el underwriter ya va a estar igual la primera semana segunda semana máximo contando con fines de semana y todo ya va a revisar el expediente y hago como un child support ¿qué pasa con los child support? esto es family law ya esto es ley de familia lo más seguro es que estas cosas no salgan cuando se hace un reporte de fraude o cosas así porque está protegido family law es protected ya y child support no va en el crédito de la persona ok no va en el crédito como único un child support te va a poner ahí es que te manden una colección o lo que sea porque no has pagado child support y te salga abajo en la parte de colecciones pero en realidad si el cliente a mí no me dice que tiene un child support y no está en las cuentas de banco que me está enseñando no o sea como como rayo eso yo que tiene un child support pero cuando se lo dijo ya salió otra cosa y sale en las cuentas de banco porque déjame sale el cheque ahí está entonces eso obviamente por lo que me estás diciendo obviamente yo siempre digo que hay hay tres lados de una historia la de ella la de él y la verdad como no nunca va a salir ya pero por la información que me estás diciendo entonces pues no creo que se tomó la mejor decisión cuando estaban tratando de calificar al cliente con lo de child support entonces como tú no le preguntas a un cliente desde la calificación si tiene child support o no tú no puedes esperar a que el cliente va a entrar en el contrato porque no estamos hablando de una bobería que son 50 dólares un IRS paper por ejemplo al IRS son 100 pesos 200 pesos un child support no se baja de 500 dólares y cuidado el child support es un 5 mil ahí soy de un clientico así el cliente de hecho no divorciarse así y estarlo de hecho fue el cliente que yo tuve mira como es porque en New York y en la Florida en New York creo que el child support es hasta los 21 años y no hasta 18 entonces lo que pasó con este cliente yo le pido toda la documentación del child support ya estaba haciendo los últimos pagos del child support aquí en la Florida la niña ya había acabado de cumplir 18 le pido los documentos para enseñar que ya no le van a sacar más de la cuenta para enseñar que no para no contarle ese pago del child support cuando a él le llegó una carta a su casa diciéndole que estaba delincuente en un child support de New York y él me llama enseguida porque yo le digo tú ahora la vida tuya es mía tú no puedes hacer nada si llamas a mi primer nada tú me llamas a mí y entonces y así me llamó conmigo Rosy me dijiste que te llamaron para cuando con jovería no pero yo digo sí muy bien muy bien esto sigue en instrucción tú me llamas y entonces me llamó Rosy y me dio esta carta que si no sé qué es que si dicen que yo tengo un cuenta y ella tiene 18 el señor estaba forrecido y estábamos ya calificados y todo y me llamó y cuando me enseñan las cartas y todo efectivamente hasta los 21 años y no importa porque él vive aquí pero la niña vive allá así que eso si el child support es algo que hay que preguntar porque el child support si tú no preguntas no hay forma de un letter saberlo obviamente a no ser que saque un documento de las cuentas de banco y esas cosas que eso sale directo del federal exacto pero si me mandan una cuenta de banco que no es de donde se lo quitan entonces yo nunca lo vi sobre esas cosas hay que preguntar no es muy importante ¿cerró o no cerró? no y siempre quiere comprar ajá mándamelo Rosy lo suelde por eso el tema porque es el dueño de una compañía vamos a hablar de lo que estamos ahora de Nokia preguntitas en convencional para hablar de lo que íbamos a hablar pero es bueno repasar ¿verdad? ¿le gusta repasar estos FHA convencional que son los más ok listo ah una pregunta ajá para si usted va a revisar para convencional el otro es solamente un año de taxes muy buena pregunta hay un programa de un año de taxes pero el programa en realidad es dos pero si hay un programa disponible donde se puede ver si el cliente califica para hacer el programa de un solo año de taxes ¿sí? ¿usted dice esa parte de taxes? el convencional tiene un programa donde se puede hacer un solo año de taxes el cliente tiene que calificar el crédito si es igual lo que sea mayor de 21 años puede una persona si es mayor de 21 años de edad comprar una propiedad bueno 18 18 18 es la edad legal que ya eres adulto 21 para tomar por eso para tomar no eres pero para tener una casa ya esa es a mí a mí a mí a mí a mí a mí 18 ¿no? comprar cigarros no entiendo nada verificando nada jugar en un casino que es 18 21 no me acuerdo no sé ah 21 21 no sé al final la gente toma igual yo no entiendo esas cosas pero bueno a ver déjame ver si se me está cargando la tosí entonces ya no tenemos preguntita convencional FHA que esos son los préstamos más tradicionales estos préstamos usualmente si necesitamos los taxes ¿por qué digo que ya estos préstamos no es que no se estén haciendo sino que es un poquito más difícil calificar pero obviamente las propiedades están más caras no más caras tienen más valor ¿ok? caras tienen un connotation muy negativo ¿ok? y no quiero no quiero que ustedes piensen así porque estamos en un mercado yo digo que extremadamente deseados por muchas personas en los Estados Unidos ¿ok? so estamos ya en una ciudad donde es muy el valor de las propiedades está alto las personas quieren vivir aquí el sol el calor o sea es algo bueno ¿ok? entonces vamos a ver los taxilones los convencionales y estas cosas guys el lío de los de esos programas es que necesitamos para no sé es para necesitamos dos años de taxes o un año de taxes so aquellas personas que obviamente pues reportan mucho gasto que no tienen los taxes correctos y esas cosas a veces es mucho más costoso esperar a hacer los taxes reportar dinero a la IRS de miles y miles y miles de dólares para calificar ya para una propiedad porque ¿cuál es la propiedad? ¿cuál es el average sales price que tenemos nosotros ahora? ya el average sales price está en casi 600 mil dólares el 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 precio de compra veraje ya que tenemos ¿verdad? porque un condominio y aquí en el dólar no se baja de 400 mil pesos súper caro eso sí obviamente hay propiedades que un poquito menos esto y lo otro pero el average está casi en 600 mil dólares por eso es que siguen subiendo los límites de los préstamos por eso es que se siguen subiendo porque se dan cuenta obviamente que hace falta necesitan prestar un poco más para para el mercado que tenemos so estos préstamos que vamos a hablar ahora son los préstamos donde tienen documentación alternativa donde no hay que enseñar los taxes ok para aquellos clientes que bueno mira yo como le digo a mis clientes tú prefieres darle 15 mil dólares al ayarés o quieres poner 15 mil dólares en tu down payment y hacer un préstamo bank statement porque creo que los 15 mil dólares aquí en el down payment están mejor usados que dándole 15 mil dólares al ayarés ok entonces ese ahí es donde yo ups les abro los ojos ok bank statement loan es el préstamo con las cuentas de banco ya 12-24 meses de las cuentas de banco si necesito todos los estados de cuenta si mal educado esta computadora ¿dónde estaba yo aquí? aquí si necesito todas las páginas de cada uno de los statements de banco si 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 es documentación tienes que entrar a la cuenta tienes que sacar cada uno de los estados de cuenta pero bueno es esto o lo que acabamos de hablar de los taxes no necesito taxes no necesito paystops los estados de cuenta del negocio del cliente ya tenemos no sé un vendemos no sé una peluquería por ejemplo tenemos una peluquería y me dan los statement de Rosy Peluquería Inc ya y me dan los los estados de cuenta 12 meses ¿cómo se hace este 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 tipo de de cálculo? tenemos que mirar uno por uno los depósitos que entran en la cuenta de banco en los dos los últimos 12 meses que son las cuentas de banco que me va a mandar el cliente esto se va a mandar al departamento de nosotros de este tipo de programa ¿ok? y ellos entonces tienen que hacernos este cálculo uno por uno y nos van a nos van a quitar un factor de gasto ¿ya? porque obviamente todo negocio tiene gasto ¿verdad? o muy poco que sea pero tienen gastos so me van a dar un factor de gastos ahí es donde vemos si va a ser el 20 el 50 o el 70% de gasto todo va a depender del tipo de de negocio que tenemos so aquí tenemos que entrar un poco en detalle con el cliente de qué haces cómo son las operaciones del día a día cuántos empleados tienen son W2 son 1099 son full time son part time rentas o eres dueña del local que tienes la peluquería todas esas cosas ya es coger información de qué tipo de negocio es para entonces cogerle algún tipo de gasto también ya es como unos taxes pero con cuentas de banco y nos va a dar entonces nuestro averaje de ingreso mensual y eso es lo que usamos para calificar al cliente ese es el ingreso más obviamente corre el crédito y el crédito las deudas que tenga eso sí se mantiene igual ok so se pueden usar más de un negocio también se pueden juntar dos tipos de negocio que vaya a tener el cliente ok una peluquería bueno puede ser por ejemplo tú y yo yo tengo una peluquería y tú tienes un salón de uñas y tú y yo somos hermanas podemos estar en el préstamo vamos a abrir la casa ok great pero también puede ser que yo tengo un salón de uñas y yo tengo una peluquería ya y puedo combinar mis dos negocios porque los dos me están generando ingresos ok y esto es lo que les acabo de decir que es el expense factor que lo vamos a obviamente a calcular 1099 eso también se puede hacer con las personas por ejemplo Uber Uber Lyft todas esas personas no tienes no tienes una compañía a ti te pagan a tu social security te lo pagan a tu cuenta de banco ¿verdad? ya entonces si tú no tienes no tienes no tienes business bank statements enseñamos los personales ok con los personal bank statements tu 1099 de Uber haciendo 100 mil dólares al año Uber que lo he visto sí también se puede hacer 12 meses de bank statements 12 meses de bank statements yes ya solamente hago 12 ok eh de todos los préstamos que no son de todos los préstamos alternativos ya de los que vamos a hablar ahora este programa es el que menos down payment nos deja hacer que es el 10% de down payment este es el programa que menos down payment nos deja hacer con las cuentas citas de banco 10% de down payment para el 10% de down payment este 660 que puse aquí es porque este programa tiene es o sea el 660 sería mínimo pero no necesariamente para el 90% por eso fue que el 90% lo puse con una estrellita ya porque imagínate traté de de resumir páginas y páginas y páginas de guidelines en una tablica pero ese 90% que indica que va que puede ser el 10% o sea va a financiar el 90% de la de la propiedad de la propiedad perdón que yo llegué tarde el no estás perdonado no entiendo mira esto que interés más o menos con el 90% van a estar aproximadamente dependiendo del del crédito del cliente entre si el crédito no está muy bueno puede entrar en los 10% ya si el crédito está bueno 760 800 por ahí puede estar en los 9 y pico bajito maybe un 8 alto se puede ver maybe ok pero para mí más o menos los 9% aproximadamente y hay alguna has oído algo de que todavía crees que puedan subir un poco más este año o bueno en diciembre la recepa federal se va a volver a juntar esperemos que hagan lo mismo que hicieron ahora en noviembre que subieron un 75 meses a ver a ver a ver a ver eso que acaba eso que que Luis acaba de hablar de que los intereses que subiendo no sé cuántos por eso de nuevo los quiero traer al 2-1 buy down ok el cliente que me diga no porque los intereses están altos altos porque altos si puedes puedes entrar con un 5.5 eso no es alto o sea tú dentro de 3 años si bajan refinancian exacto en un mercado donde te están pagando por hacer eso ok estás compitiendo con la casa que tú quieres negociando con la casa que tú quieres porque cuando bajen los intereses no van a poder negociar cuando bajen los intereses van a volver de nuevo a la gente dando 10 mil 20 mil 30 mil dólares por arriba de la free zone todas las personas que están a 100 mil este año esperando ready to go van a salir y ahí la competencia va a ser de nuevo su perfil que tiene el dinero exactamente ok son clientes que sabemos que está hasta aquí con el dinero que está contando sus kilitos que está o sea que se preparó exactamente para su gasto de cierre para que no tienen para dar extra este es el programa que es bueno para ellos ahora cuando los intereses bajen ese cliente no va a poder competir califica con un 5.5 pero ahora tú no puedes darte 1 mil dólares por ningún aprecio entonces ¿qué hiciste? cayendo atrás al mercado ¿para qué? no eso es lo mejor verdad que eso está súper el que se tiene ese no quiere comprar exacto ok so bank statement loans ya entonces sabemos podemos hacerlo con las cuentas del negocio podemos usar dos negocios que o sea diferentes negocios que el cliente tenga y 10.99 son las personas como Uber que ganan a su cuenta ya por ejemplo los barberos también que les pagan cedo lo hago de eso me vi tienen un lugarcito que les pagan a su cuenta cositas así dependiendo obviamente vamos a mirar cada uno pero el que más se me puede ocurrir que es bueno para esto es Uber el cliente cobra a su propia cuenta de banco preguntas ¿este tipo de programas se puede hacer para residencia primaria o sea si yo voy a vivir la propiedad ok no es un préstamo solamente de inversión residencia primaria se puede hacer second home que es lo que vamos a hablar ahora de la segunda del vacation home también se puede hacer y se puede hacer investment o sea se puede hacer con cualquier tipo de propiedad que el cliente quiera comprar si no tiene el taxi o lo que sea no queremos usarlo podemos usar las cuentas de banco ya pero obviamente este cliente esto usualmente son personas que no son W2 que son W2 usamos W2 penalidades penalidades el bank statement loan de 1 a 5 años se puede escoger de 1 a 5 años mientras menos años tengas de penalidades de pagar el préstamo obviamente más caro va a estar el interés ¿saben lo que pregunto Luis? no pregunten se queden con preguntas los préstamos tienen no todos los préstamos tienen una penalidad si pagas el préstamo por adelantado si pagas o sea si te van a dar 400 mil dólares de préstamos si pagas o refinancias claro que también pagar ese préstamo antes de los 30 años por ejemplo ya o antes de una cantidad de tiempo específico este tipo de préstamos si tiene lo que se llama un prepayment penalty prepayment penalty de 1 a 5 años es una penalidad que le pone al cliente tampoco estamos hablando de una cosa grande pero si es una muy buena pregunta que me hace usualmente esta pregunta me la hacen los inversionistas ya un cliente que está comprando un residencia primaria usualmente no eso es para obviamente para el banco el banco tratar de sacarle el dinero posible del interés los primeros años correcto ya FHABA convencional no tiene prepayment penalty no no tenemos pregúntica con bank statement antes de enseñarle el otro ¿no? listo seguimos el próximo es death service coverage ratio so DSCR este este tipo de préstamos a mi me encanta porque requiere muy poca documentación por eso es que me gusta tanto porque para nosotros es mucho menos trabajo este este tipo de programa es para inversión ok usualmente este programa se lo ofrecemos a los clientes que tienen buen capital tú sabes tienen buen dinero en una cuenta de banco quiero comprar un apartamento por invertir quiero comprar un tanjón para rentar quiero para rentar 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 ¿ya? o comprar una propiedad y la va no sé a remodelar en un año la vende o en dos años lo que sea ¿ya? aquí no necesito ni ingreso o sea que no necesito taxes no necesito paystock no necesito cuentas de banco para enseñar mi ingreso no hay ingreso en este préstamo ni tampoco employment doc ni ingreso ni quiero saber yo qué hace nada 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 la parte relacionada de ingreso solamente necesito cuentas de banco enseñando que tengo los fondos disponibles para la compra porque yo tengo 100 mil dólares en una cuenta de banco que dame los últimos dos estados de cuenta de esa cuenta de banco ¿dónde está el dinero? y obviamente asegurarnos que el dinero está bien representado que no hay cash que no hay esto que no hay lo otro depósitos entrando en la cuenta etcétera ¿ok? ¿cuánto tiempo atrás? 60 días perdón 60 días dos meses solamente para condos dice de 1 a 4 unidades en condos no de 1 a 4 unidades o sea una propiedad de 1 a 4 unidades y apartamentos también o sea puede estar hasta en 4plex ¿ok? ahora este programa si se puede hacer 15% de down payment 20% de down payment pero eso usualmente es para inversionistas que ya tienen propiedades de inversión o sea que no sea un first time investor que no sea inversionista de primera vez ¿ya? o sea que no sea tu primera propiedad que estás comprando para rentar ¿ya? pero si se puede si se puede los clientes que me vi ya tienen unas cuantas propiedades quieren comprarse otra ok tienes buen crédito tienes esto lo otro las propiedades que tienes como están bien ok vamos a ver si te podemos coger un programa con menos down payment ¿ok? si tengo un programa para la persona que vaya a vivir la casa ok con este sin requerir un paciente exacto y es 20% de down payment ¿se tiene interés? lo acabo de este interés este va a estar más o menos igual que Pax Stainer en los 9 y 10 exacto si 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 estos préstamos por lo general están como igual como el feche convencional se va a mantener en el 7 y pico estos van a estar en el 9 y pico ¿pero qué diferencia está entre este y el anterior? no es más o menos lo mismo ah ok ya si so este si tengo como les dije un un si si tengo porque lo hice y cogí un clínico clínico y todo una persona que iba a comprar un condominio en que al último momento la señora se me retiró no me digan nada no sé ¿qué pasó? no quise comprar la casa no quise punto no quiero ya no la quiero es que también bueno no creo que fue manejado muy bien bueno ok so ella estaba comprando con este préstamo con este tipo de préstamo solamente con la cuenta de banco señora con 300 mil dólares en una cuenta de banco lo que obviamente yo le explico mira no gastes los 300 mil dólares para comprarte un apartamento te compras 3 ¿entiendes? o whatever y entonces usamos ese dinero y lo lo investimos ok buscó esa propiedad en North Miami creo que fue por ahí arriba aventura por ahí en el área un apartamento la asociación también le cubría muchísimas cosas estaba buenísimo y y le pude hacer este préstamo para ella que o sea no era inversionista sino que ella va a vivir esa casa era primera primera propiedad que compraba y todo realmente van a haber excepciones que tengo que pedir y esas cosas pero si lo pude hacer pues así resuelvo para las personas que igual quieran comprar tengan buen capital y y podemos hacerlo para para ellos que van a vivir la casa 20% de down payment no menos que eso 20% ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿ya? ¿pregunticas aquí? ¿no? ok seguimos entonces el último que les quiero comentar es de los foreign nationals ok que es para inversionistas del extranjero ¿ya? porque siempre siempre tengo una persona que me pregunta de inversionistas en el extranjero eso siempre es bueno seguir tocando ok como siempre voy a seguir tocando el to one by aunque está allá que no se les puede me llamo si tienen alguna pregunta o poner una oferta lo que sea acuérdense como les dije si tienen un listing que quieran hacer open house y quieran ponerlo en el MLS en los remarks déjenme saber para explicarles cómo poner en los remarks cómo explicárselo al vendedor mira esto es lo que es espérate yo te pongo la lenda en el teléfono y yo voy a ir a la casa con ustedes al open house lo que sea ok foreign nationals o esta persona obviamente no vive en los Estados Unidos foreign national no vive en los Estados Unidos esta persona no va a tener un social security number obviamente y no puede comprar como residencia primaria ok no puede comprar como residencia primaria obviamente primaria quiere decir que la vas a vivir si no vives en los Estados Unidos cómo vas a vivir la residencia primaria ya los fondos el dinero tiene que estar obviamente acá en los Estados Unidos el cliente se tiene que abrir una corporación para comprar bajo esa corporación ya y tiene que traer el dinero tenemos que enseñar por lo menos que esté a unos 30 días una cuenta de banco ya un estado de cuenta que ya salió que ese dinero ya está aquí en los Estados Unidos ok queremos tratar obviamente de evitar cualquier transferencia grande de su país hasta acá para obviamente de evitar mucha documentación esa forma los foreign nationals documentación en los foreign nationals un poco diferente full doc que es esta que está aquí abajo es documentación full 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 doc full documentation ya aquí es donde tenemos que enseñar cuentas de perdón cartas del contador si el cliente es dueño de una empresa diciéndonos cuánto es que gana cada año cuánto es que ha ganado este año o sea necesitamos ingresos necesitamos saber si tiene crédito acá creado o no necesitamos saberlo todo full doc quiere decir toda documentación que usualmente se requiere es un préstamo regular obviamente cuando hacemos un préstamo full doc para un inversionista extranjero es un poco pesado si el cliente no tiene la documentación hay que traducir los documentos es un poco más pesado ok para eso se hace usualmente este que es el que les acabo de enseñar en el slide anterior que es solamente con las cuentas de banco es el que les acabo de enseñar de service coverage que es el otro que solamente se enseñan las cuentas de banco que el cliente tiene el dinero acá en los Estados Unidos y entonces se puede hacer el foreign por eso que les digo que este me encanta el asset de piche no es una persona que tenga la propiedad completa el valor de la propiedad completa como dos y tres veces en la cuenta de banco o sea tiene que tener el cliente muchísimo dinero en una cuenta de banco para poder hacer esto ok enseñar propiedades y eso no voy a entrar ahí porque es un poco más complicado pero usualmente estos son los que se hacen fundar con todos sus documentos o de service coverage ratio que se está haciendo más ahora que otra cosa ahora hace falta visa para estos préstamos para estos dos el cliente tiene que tener visa para los Estados Unidos pero como Rosy resuelve también les tengo un programa que no se hace falta visa si tienes un cliente interesado que tenga el dinero que ya lo tiene que ir a los Estados Unidos que ya se abre una cuenta de una compañía y no tiene visa lo podemos hacer ok la visa me tienen que dejar saber cuál es usualmente la B1 o B2 que es la más que he visto en estas últimas semanas pero yo tengo en los Gainers tengo que revisar la visa que pueden hacer ok cuando tenga el cliente lo primero que tiene es decir tienes visa si cuál mándame el numerito envíenmela yo chequeo los Gainers para confirmar en la cuenta de banco aquí en Estados Unidos el 37% del valor de la propiedad eso ya incluye el 30% de down payment y 7% de gastos de cierre más reservas el cliente tiene que tener reserva de 6 a 12 meses del valor del mortgage del pago mensual ese dinero yo le explico al cliente obviamente no tienes que mandarlo al cierre eso no es un gasto es tener reserva que señale al banco que tú tienes 6 a 12 meses ya obviamente una persona que no vive aquí tiene que rentar la propiedad maybe se demora un tiempo en rentarla todas esas cosas por eso es que piden la reserva perdón ¿cuánto es el número completo es 37 yo le digo 30% de down payment que es el depósito para este préstamo no más no menos 30% y 7% gasto de cierre incluyendo recetas es como yo le explico preguntas este es el final de la presentación les duele la mano que las veis es que está interesante ¿no? una preguntita entonces mira los intereses de ese de foreign national ¿cuánto por acá diría que? 10% más o menos igual 10% más o menos igual ya ya piénsenlo así 10% de intereses piénsenlo así el FHA convencional VA está bajo una sombrilla que más o menos los intereses van a ser lo mismo el uno al otro estos préstamos que acabo de hablar ahora son otra sombrilla son los non-QM loans y más o menos van a estar en el mismo rango de los intereses también son dos sombrillas diferentes ahora sí están subiendo ahora sí yo diría que están incluyendo los intereses bueno ya o sea hay clientes con FHA convencional y esas cosas que si no tienen buen crédito ya se están viendo los ocho y pico porque no una pregunta no sé cuando escuché ni dónde no lo recuerdo ahora mismo pero qué tan posible es de que un dueño de vivienda quiera vender su vivienda o hacer un acuerdo con los mismos intereses que él los adquirió eso se llama pero si tendrá que comprar puntos si eso está en el mismo contrato Rosy que es como una transfer un mortgage transfer estoy buscando el término correcto en el mismo contrato hay una opción yo nunca lo he hecho pero está eso sí pero eso es un lo que está haciendo la persona es assigning la deuda del seller al buyer eso yo nunca lo he hecho usualmente se tiene que hacer con el mismo lender que tiene el seller en ese momento es lo que escuchaba ajá pero si se puede no sé en algunos instantes no es como que todo cliente dice ok ven yo voy a coger la deuda que tú tienes transfíremela a mí no es tan fácil como eso pero usual yo no lo he hecho en específico como te digo tiene que ser el seller tiene que ser el lender que tiene la deuda ahora para poder hacer ese proceso yo no he tenido ningún cliente que me diga quiero vender la casa y transferir la deuda a otra persona en realidad puedo buscar información y dejarle saber ustedes obviamente pero no no tengo así mucho conocimiento pero sí sé que tiene que ser con el seller el lender eso sí lo sé el lender del seller el lender que tiene la deuda en estos momentos tiene que ser con esa persona para que le expliquen cómo hacerlo pero sí de que se puede hacer si se puede la número uno la que es debit service coverage es solo para foreign national también no el debt service coverage ratio es para personas que vayan a comprar invertir acá tengo puede ser una persona también que vaya a vivir la propiedad porque tengo un programa específico que puede vivir la propiedad también o sea que no solamente para inversionistas y los foreign nationals las personas del extranjero pueden comprar con ese programa este programa hizo sus cambios para poderse enfocar un poquito y ajustarse a ofrecerle el programa a las personas del extranjero más preguntas me encantan las preguntas ¿no? o están pensando mucho o soy una muy buena maestra a ver y Dalis y Dalis ¿me escuchas? ay hello estás muy calladita no te enseñaste la cara no 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 qué va qué va qué va me gusta que la gente venga aquí aquí no te escucho estás en mute que te puedo catarro bueno ok pero I learn a lot te perdono por no haber venido todo muy bien ¿pregunta? no no todo está bien gracias por la información que te sientas mejor gracias ok guys o ya entonces voy a quitar acá pam chao chao